Hola a todos aquí Una vez más Nada show 28 al aparato Y tenemos otro nuevo episodio más De Super Mario Souls Bueno chicos Si Hemos acabado con Playa Paradiso Mundo 5 Absolutamente todo Vamos a ver Coño aquí Vemos todo Prácticamente todo No hay ningún problema Está todo correcto, todo bien Y ahora vamos a ir Al siguiente mundo Si Os diré que es el mundo más Bajo mi punto de vista Más cagón De todo el juego Os lo he dicho Creo que no Pero yo creo que ya es hora de decir Que yo creo que vamos a ir al mundo Para mi Más cagón No porque sea feo No porque sea Asqueroso Ni nada Sino porque es Chungo Es chungo Ya es un nivel alto Ya es un nivel alto De mi punto de vista De dificultad Porque va a ser un Digamos Un sol De mucha recolección Y desmisiones Un poco Parajeras Donde había que ir Esa haz De luz De arcoiris Y como si fuera Mario 64 Mirar al sol Como En Mario 64 Conseguir la capa La capa La capa socio La capa Mario usa capa No desde Mario World La gorra voladora Y bueno Aquí estamos en el mundo 6 Que es Cale del sole Episodio 1 El caso De la cascada taponada Este sol No es muy pajero Pero Es un poco lioso La verdad No es Es un poco cachondeo Porque El agua Está contaminada Esto Todo está lleno De un lobe Insoportable Mejor que nos lo explique El viejo este Que tiene cara de Tomarse un poco De LSD Oh Mario Bienvenido El famoso Mario Supongo Hemos oído hablar Tanto de ti Todo bueno Todo bien Yo Yo solo soy un anciano Que le encanta pescar Con ese Rollo Sin anzuelo Vas a pescar Muchas cositas Seguramente Lo que más has cazado Son botas Y gorros Por eso tienes Ese gorro playero De sombrilla Que tienes ahí Tienes Un gran arte Para la Para la moda Viajiño Lo que dicen por ahí Son obladurías No soy ningún mago Yo no he dicho nada Bueno Que siga Pero mi verdadero problema Es que Cotillén Mira allí Bueno Vamos ahí Ahí sí que eso es Lo que me preocupa Porque vea Hay un topo Monty de mierda Tocando un poco Las pelotas Y que bueno Que ha dejado Ese Asquerosa mierda No soy Que se ha hecho Se ha hecho una puta mierda Que bueno Que él es un Supuesto mago Que yo creo que Más que mago Tiene pinta De ser un modista Ojo Como el de Zara Sí Seguro que acabará Siendo eso Porque a mi Me da un poco De tal Yo no creo Yo no creo Que sea un mago Yo no No lo creo Ahora que otros Lo crean Por mi Vale Bueno lo que tenemos Que hacer Supuestamente Es Ir hacia aquí arriba Pero como veis Es prácticamente imposible Lo que tenemos Que hacer Es chorrear Esto Pero no me ha llegado Me cago en la puta Vamos a ver El problema también es Son los bichos Estes De los cojones El problema es que No queda una mierda Y no le ha llegado Puta madre Vamos a ver Como coño Era esto Porque yo Creo que me lo han contado así Ah vale Bien He estado haciendo Los gilipollas Me tenéis que pedir Os debo pedir Una disculpa Porque No he visto Que hay que ir por aquí Y ahora si Podríamos Limpiar Lo poco que queda Porque si Limpiamos Este poco que queda Sale esta plataforma Y esta plataforma Ya si Tal Si limpiamos esto Salen las plataformas Para seguir Porque si no Como que un poco difícil Pero Claro Yo pensé Vale Hay que limpiar Esa primera plataforma Para hacer un walkie Pero no Me he equivocado Eh Vale Vamos a ver Ahora lo que hay que hacer Es seguir subiendo Hasta llegar ahí arriba del todo Yo creo que más lógica No tiene Es desmontar Estos Estas piezas De plataforma Y no tiene más lógica Por aquí Os recomiendo Ojo Que vayáis Así Mantener R Y ir caminando Así Por Por el sitio Porque si no El fango Os mandará Muy a tomar Por el culo Y eso no es Muy favorable Que digamos Hay que Desmantelar Este pulpo Esto Es que Lo que me mola Son los dibujos De De animales Y todas Estrapalladas Si llenamos Esto Nos salen Botellas De agua Y podemos Recargar Porque aquí Vamos a necesitar Mucha agua Pero tampoco Más Nada más A ver Subimos Y aquí Hay un Tipo Vamos a ver Un Gazotas Un Novita De la vida Tiene un poco También tiene aire De modista Pijo Oye No está Nada mal Ser un modista Oye Que ganan Mucho dinero Poniendo Trapos Tú eres El gato Mario ¿Por qué? El mismo Esto Digo Mi abuelo Y el Curcho Está Ahí más Ahí arriba Pero ten cuidado Hay un tipo Muy raro Subido encima Creo que Lanzas Pachivas Si te acercas demasiado Si te he traído Esta cama elástica Por si te sirve la ayuda Si la boca Se encoge Y te la llevas puesta Vale Lo que tenemos que hacer Es Si la mojamos Pues Ya me has contado Tu mierda Quería pulsar B Para coger Esta mierda Y ahora me vas a comer Los huevos ¿Qué te parece amigo mío? Vale Lo que tenemos que hacer Es Ahora la ponemos Donde queramos La pulsamos B Y La depositamos Ahí vuelve a crecer Y ya está Ya es que El modista Dios mío Ahora Bueno El parque Como el parque Mamma mía Este topo Monty Lo que hay que hacer Es dispararle No sé si hasta Los bonhoms Son más perros No lo sé La verdad es que Tampoco no Lo son demasiado Mira Mira que obra de arte Me apoyo En un bonhom Y después Le hago Un miller face Toma Zas en toda la boca Es que Este topo Monty Me lo deja Demasiado ¿Cómo así decirlo? Demasiado A huevo Yo creo Que me lo deja Demasiado fácil El tío Ahora ha volado A la colina De la mano De Dios Y no creo Que lo volvamos a ver El resto de nuestra vida Porque ha ido Muy lejos En fin Ahí está el sol Y vamos a por él Primer sol Del cale del sol Bueno Ya os dije Que no es el más difícil Pero Oye Raya Raya En el sentido De Que estar ahí Dándole Mojando Fango 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 Eso raya Un huevo En fin Llevamos 86 Y 6 soles Me parece Es una cifra Muy considerable Episodio 2 Megafluper En ruinas Puzzle Es la pensada Que habíamos acabado Con él Que ya era La Según Ya lo hemos cargado Dos veces Pero este personaje No da parado Ahora no voy a hablar Con el modista Porque el modista Como que va a decir Algo tan Obvio Que dice Mira Mi viejo Modisto Del Zara Me quiere hablar Contigo Vete a hablar Con él Ahora vamos a hablar Con el viejo Estudante Magnífico Querido Eres nuestro Mario Eres nuestro Mario Eres nuestro héroe Y soy un modista Mira que topete Has logrado Que la cascada Vuelva a caer Como antes Pero El mar sigue contaminado Parece que mi teoría No valía gran cosa Bueno Vale Ya lo tengo Escúchame bien No te parecerá Casi nada especial Pero te voy a contar Un segretillo Uno de los secretos Más secretos De la cara del sol Y que es Yo no veo nada Ah bueno Si vale Ahí veo un sol Vale Vale En este calo Se esconde la tumba De un gran rey Carisol Al bajar Los cuadros De las paredes Se abren caminos Como por arte De magia Y uno de ellos Conduce a Un sol oculto En serio La verdad O es una leyenda Vale viejo De los cojones Supuestamente Rociando Estes cuadrecitos Los abren Estes caminitos Y bueno Lo que tenemos que hacer Es seguir Intentar llegar Hasta esa zona Que Yendo por donde Voy a ir La verdad Os parecerá chupado Porque Bueno Digamos que Estes caminos Me los conozco Bastante bien Que lo que hay que hacer Ahora es ir por aquí Como veis Sigue habiendo bloopers Uno Dos Y tres In your face Chupando un pie Sigue por aquí Hay que seguir subiendo Por aquí arriba Es que esto Ya lo tengo de memoria Lo que me parte mucho Es el tema ese Del rey calisol Una tumba Del rey Es una tumba Del rey Y ojo Yo me acuerdo De haber visto Hace un tiempo Un creepypasta Que era el sol 121 Curiosamente Dicían La leyenda De que Hay un Vio un sol 121 Supuestamente Un creepypasta De Que era Relacionado Con esta tumba De este susodicho Rey A mi me hacía Bastante gracia Porque decía Que si Profanabas Eso Que ibas Y ibas a por él Sobre las 3 de la mañana Y empezabas a jugar Mario Sunshine A las 3 de la mañana Y empezabas a porrear El La susodicha tumba Digamos Que Pasaba Cosas raras Que directamente Te cayó La maldición Del 15 Y Supuestamente El tipo El tipo Este Entró En Digamos Entrao En un estado De shock Emocional Tanto Que quedó Cerrado En un Mariconio Y decía Por qué Por qué Por qué Me regalaron Este juego Parida Sin sentido Es decir Oye Que me encantan Los creepypastas Ya dije Hace mucho tiempo Que me encantaba Los creepy Pero Eso tiene Bueno Es una bonita Es una historia Un poquito rebuscada Y que está bastante bien Oye Que no le quito mérito Pero todos sabemos Que en esa tumba No va a pasar nada Porque Como mucho El rey ese tal Era un modisto De top venta Porque seguramente Era otro modisto No va a ser ¿Qué os esperáis? Va a ser un rey de verdad Que no os lo creéis Ni vosotros No me lo creo ni yo Es decir Es bastante claro De que el tío era Sí Era un rey Pero el rey De los trapos El rey de los trapitos A 5 dólares Que vale Que vendería muchísimo Pero Oye Eso es mejor Que ser farmacéutico Bueno No creo que sea Mejor que sea Bueno Depende del farmacéutico Iba a decir Que iba a ser mejor Que un farmacéutico Pero ojo Depende del farmacéutico Y depende de la farmacía Todos sabemos Que todo hay que verlo Y después Se 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 valora No es Algo por así Por así Oh mira Este tío tal Es como el albañil Imaginaos Vale Un albañil Ojo Ojo a los albañiles O a los fontaneros Como Mario Que oye Que un fontanero Si es de mucho prestigio Todos sabemos Que cobra una buena Aita pasta Y estoy aquí De coña ¿Me entendéis? Estoy aquí De coña Solo Venciendo a este blooper Porque bueno Como sabéis Este blooper No No tiene dificultad Es decir No tiene Esa guindilla Que dices Uff Que cosa más chunga Y claro Ahora se ha abierto Esta compuerta Que nos llevará Donde está el sol Que está aquí Esta era su sodilla Tumba del creepypasta Que se porreabas aquí Tres veces Y no ha pasado nada Sobre las tres de la mañana O las seis de la tarde Supuestamente ocurría Esa maldición Del sol Ah bueno También es verdad Que no tengo 120 soles Aún Pero No voy a intentarlo ¿Me entendéis? En fin Segundo sol De Cale del sol Que ojo Lo acojonante Sería De que ocurriera algo La verdad Hubiera molado Un buen cacho De que ocurriera algo En ese sitio Concretamente Me daría Un poco de gracia Episodio 3 Las monedas rojas De la botella Este ya es un poco LOL Este ya es un sol Un poco LOL Porque tiene También Su tela Su tela El huraco Lo encontré Sé que ha pasado Y que hay que hacer Ya sé como lo ha contaminado El mal Y como limpiarlo Mario Tú eres la respuesta Tienes que ir al fondo No hay fondo del asunto Sino al fondo del mar Al fondo del mar Al fondo del mar Al fondo del mar Claro que ahora Sabes como Pero tengo una solución Te he preparado Un campo especial De entrenamiento Matarilalilalila Matarilalila Mira que trajecito Te voy a dar Soy ahí El chupi guay Que soy el de Zara Te acabo de dar Un traje En el que puedo respirar Debajo del agua Bajo mucho tiempo Usa la cut Para moverte Y conseguir monedas rojas Pero no te abuses Si te quedas sin aire Haz esto Recoge monedas Y se te llena el aire Venga 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 Métete Métete Que yo no soy mago Que soy modista El pedazo de traje Super chupi guay Que nos acaba de dar El viejo Es precioso Yo creo que nunca he visto Un traje tan acuático Que mira Solamente Puede ser El cubo Digo La máscara Supuestamente Puede ser una puta pecera Y ya está Es decir Este viejo Que arte tiene Para el Para el Para todo Para todo Que vamos a decir Que tontos seríamos Que ignorancia Vale Ya hemos cogido tres No es difícil Ojo Pero raya un poquillo Algunas Digamos Concretas monedas Son con Un poco rompehuevos Y claro Ya Si te rompen mucho Que por ojo Partiendo de la base Voy a intentar Enseñaros Otro secreto Que tiene este mundo Concretamente Si Este mundo Está lleno de secretos Vamos a ver Si puedo entrar Por aquí Entro Vale Vamos a ver Creo que no es aquí No Vamos a ver Si puedo dar Si Estoy intentando Entre No me estoy intentando Suicidar Ni Ni Inmolarme Solamente estoy intentando Enseñaros un secreto Llevo seis Solamente Como no tengo prisa Y esto es Las monedas Estas Son Yo pensaba Que eran Un poquito Más difíciles Pues voy a intentar Pues Enseñaros una cosita Si no puedo Pues Ya directamente Lo buscáis Por internet Que no es Tan complicado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cámara de mierda No Cago en la puta Voy a intentar Lo de otra forma Voy a intentar Primero Primero tengo un ojero Vale Me he rellenado Un poquito de aire Llevo siete Con esta Pero Yo me acuerdo Que si Que con otra Entrada Joder Que hace un Cheche Por aquí No No lo veo No lo veo Que no se Se veía otra Entrada Por aquí A los lados Pero Supuestamente Si Se pone Una parte De la cámara Bien Podía enseñaros El Secreto Del diario Si Hay un diario Dentro de Esa supuesta Habitación En el que No se sabe Lo que es Es un libro Simplemente Es un simple libro No tiene nada De Diréis No hay nada De ilógico Que hay un libro Por ahí Pero se han contado Bastantes cosas Interesantes A lo Acerca de ese libro No Es bastante Curioso No Se llegó a contar Cosas Muy interesantes Vuelvo a repetir Acerca de ese libro A ver si Puedo volver A acercarme Y lo podéis ver Pero No os aseguro Nada Porque Todo depende De como Esté a la cámara Vale Bien Espera Ojo Ojo Cago en la puta A ver Ponte bien Vale Voy a ponerme así No lo veo Voy a ir a la otra parte Voy a ver si Ahora la otra parte La puedo ver El problema Es la puta vida El puto aire Porque ahora Si muero Es patético Es absolutamente Patético Que me muera Por enseñaros Una memez Que no tiene Nada en especial A lo largo del juego Que sería muy gracioso Que para enseñaros algo Que no tiene nada que ver Con el juego Que es decir Que no ha tenido Un factor importante Como veis Aquí está la puerta Ojo Y aquí 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 está el libro Aquí está el libro Super secreto Que se estaba Intentando comentar Este libro Tuvo mucha repercusión No sé si se puede ver bien Ahí estaba perfecto Mira Ahí Este libro No se sabe Lo que tiene Y no se Y tuvo mucha repercusión Muchos contaban De que era un secreto Del juego Otros contaban Otras historias No tengo ni puta idea Que tiene ese libro Muchos contaban Muchas batallitas Sobre él Y no se sabe Acerca de él No se supo nada Tuvo muchas leyendas Urbanas A lo largo de ese libro Pero No se sabe nada Que eso es el caso En fin chicos Vamos a dejar el episodio Hasta aquí Porque He tardado bastante tiempo En conseguir este son Solo por el simple hecho De enseñaros El puto libro Y bueno chicos En el siguiente episodio De Super Mario Sunshine Seguiremos Cogiendo soles En Cable del Sole No se cuantos cogeré No tengo ni puta idea Pero por lo menos Haré unos cuantos más Así que bueno chicos Muchas gracias Por ver el vídeo Mejor tal comentar Suscribirse a mi canal Y votar Y nos vemos En el próximo episodio De Super Mario Sunshine Así que chicos Cuidaos muchísimo Y adiós De Super Mario Sunshine Gracias por ver el video.